Hola y bienvenidos a AutoCaribe Hoy, el programa informativo del proyecto de concesión Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena-Barranjilla. Una iniciativa que conectará en doble calzada las capitales de los departamentos de Bolívar y Atlántico, trayendo desarrollo y oportunidades a las comunidades. En este primer episodio te contaremos sobre el alcance y los beneficios de este proyecto. Bienvenidos. Hacer realidad el proyecto Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena-Barranjilla traerá beneficios económicos y sociales para la región. Ejecutado por la concesión Autopistas del Caribe, conformada por KMA Construcciones SAS, Ortiz Construcciones y H+, ERA SAS, empresas con amplia trayectoria en el sector de la infraestructura vial. El proyecto de cuarta generación contempla la construcción de 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros de variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel en las vías troncal de Occidente y la Cordialidad, que conectan los principales puertos de la región Caribe. Es un megaproyecto de importancia estratégica para la región Caribe. Con una inversión de 4.3 billones de pesos, lograremos reducir los tiempos de viaje entre las principales capitales de la región Caribe, como lo son Cartagena y Barranquilla. Generaremos más de 4.000 empleos directos y 3.000 empleos indirectos. La ejecución del proyecto también incluye la operación y mantenimiento de los 253 kilómetros de vías existentes. Desde el inicio, en octubre de 2021, el personal de Autopistas del Caribe ha trabajado comprometido por conservar la infraestructura vial en óptimas condiciones, brindando seguridad y confort a los usuarios. En la etapa preoperativa fase de preconstrucción, hacemos los estudios y diseño de las nueve unidades funcionales a nuestro cargo entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. Adicionalmente, ejecutamos las labores de operación y mantenimiento en todo el corredor concesionado para garantizarle a nuestros usuarios seguridad y confort durante el paso por nuestras vías concesionadas. Y Autopistas del Caribe es más que la estructura vial. La ejecución del proyecto trae consigo la generación de 4.000 puestos de empleo directos, cerca de 3.000 indirectos y el desarrollo de programas de responsabilidad social, que trae beneficios a las comunidades. Con el firme propósito de construir una vía que conduzca a un futuro sostenible, se desarrollan programas de gestión socioambiental, priorizando así el bienestar de las comunidades. Desde el Área Social de Autopistas del Caribe, trabajamos todos los días incansablemente por conocer los 20 municipios que hacen parte del área de influencia de nuestro proyecto. Nosotros propendemos por un buen relacionamiento con las comunidades y su territorio para hacer que nuestro proyecto sea un proyecto sostenible y que vaya de la mano del desarrollo con las comunidades. Desde el inicio del proyecto, mediante el Plan de Gestión Social en Autopistas del Caribe, hemos vinculado tanto a las comunidades como a los usuarios de la vía y a los colaboradores del proyecto mediante capacitaciones, sensibilización para un buen uso de la vía y apoyo a emprendimientos. Bueno, me parece muy importante porque a través de estas actividades que se están realizando en las comunidades, nos ayuda a conocer muchos temas que de pronto no teníamos en cuenta y nos permite a la vez desarrollarnos como personas de nuestra comunidad para que podamos tener una mejor calidad de vida. Construir grandes obras de infraestructura es generar oportunidades de desarrollo económico y social en el área de influencia del proyecto. En Autopistas del Caribe, corredor de carga Cartagena-Barranquilla, cuentas con los servicios gratuitos de grúas vehiculares, carro-taller, ambulancia medicalizada e inspección vial, las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes solicitarlos a través de las líneas 321-205-7227 o 318-517-0437.